cosas que dañan tu vehículo y que no debes hacer porque le acortas su vida útil sé bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos te diré que no debes hacer para que así puedas cuidar tu automóvil primeramente no uses gasolina barata es mejor aunque pagues un poco más agregar un combustible de mejor calidad digan lo que digan y argumenten es mejor ponerle roja a ponerle verde también debes evitar golpear y caer en baches brincarte tope subirte a una banqueta dar banquetazos tratar de manejar respetando la suspensión de tu vehículo la suspensión del automóvil puede absorber las imperfecciones de la carretera las irregularidades pero tiene un punto donde es su máximo posible después de eso la vas a dañar si estás acostumbrado a circular por terracería y darle a todo lo que da pues es un error hay que ir y darle el tiempo al vehículo para que dure más la suspensión aunque te diré bueno lógicamente a veces es imposible evitar los baches pero conducir a través de ellos puede doblar las llantas y los puntales de los frenos también las bieletas y demás componentes de la dirección y suspensión de tu vehículo debes tener cuidado trata de cuidar tu vehículo para que te dure más también si un vehículo no le haces alineación y balanceo puedes desgastar los neumáticos se debe hacer con regularidad la alineación y balanceo cuando lo llevas a hacer la alineación no dura eternamente tiene que ser con cierta regularidad cada número de kilómetros recorridos de acuerdo a la marca y modelo del vehículo debes acudir a revisar nuevamente la alineación de tu vehículo y también desde luego el balanceo también otra cuestión que puede dañar tu vehículo es que si no lo conduces lo suficiente demasiado tiempo parado de un vehículo sin moverse hará que la batería deje de funcionar también puede deformar los neumáticos y puedes también en ocasiones las personas le llenan el tanque y lo dejan porque se van de vacaciones pero si duras demasiado tiempo y el carro se queda parado demasiado tiempo sea porque no lo quieras mover o sea porque se descompuso y lo dejaste con el tanque lleno esa gasolina se va a hacer vieja la gasolina vieja va a dañar tu vehículo si deseas almacenar un automóvil guardarlo durante un periodo prolongado de tiempo tienes que asegurarte de encontrar la ubicación indicada y adecuada preferiblemente bajo techo guardado en una cochera techada y si no le tienes que poner una lona para protegerlo luego antes de eso lo tienes que lavar bien para que la pintura no se dañe tienes que llenar los neumáticos un poco más allá de lo normal que lo haces para que se mantengan en la medida adecuada se mantengan redondos y no se deformen también puedes colocar alguna situación para protegerlo de alguna plaga pueden ser cucarachas ratones alguna plaga tienes que colocarle ahí algo para que no atraigas a las plagas y tu vehículo se mantenga intacto libre de plagas y la batería pues en ocasiones con regularidad se puede colocar un cargador por goteo para mantener viva la batería o lo puedes prender o decirle a alguien que lo prenda un breve lapso de tiempo cada ocho días para de alguna manera aunque esté guardado se conserve en forma al prenderlo cada ocho días estimulas la batería recupera su carga y va a durar más tiempo también cada ocho días subir y revisar la presión de los neumáticos con eso será suficiente lo puedes guardar largo tiempo aunque te diré que la gasolina tiene un límite de tiempo después se degrada y tendrías que cambiarla completamente por lo tanto debes tomar mucha atención en el combustible porque se hace viejo otra cuestión es las personas que no lavan el auto si no lavas tu auto la pintura se puede dañar y también se puede llegar a oxidar o degradar la capa transparente que es la exterior de la pintura de los vehículos puede adquirir manchas y se va a ver mal por lo tanto debes lavar con regularidad tu vehículo y aplicar su cera para que se vaya conservando por más tiempo en óptimas condiciones otras personas también olvidan limpiar el motor limpian el exterior y el interior las vestiduras de manera cuidadosa aspiran su vehículo todo muy bonito pero se les olvida lavar el motor es decir limpiar debajo del cofre el lavado de motor también implica conservar tu vehículo tenemos a concentrarnos el mayor tiempo en limpiar y dejar los vidrios impecables pero no debajo del cofre del vehículo esto es uno de los más grandes errores la limpieza periódica del motor de tu auto puede eliminar el lodo y la suciedad y también puede evitar que las partes eléctricas con el tiempo puedan generar algún tipo de corrosión o que ingresen en ellas en materiales no deseados que se van pegando del camino o de la propia circulación del vehículo por lo tanto la limpieza del motor es básica para que tu vehículo se conserve por más por mayor tiempo otra cuestión también es cuando no le pones anticongelante los vehículos si no le pones anticongelante se va a ver corrosión en el interior de la máquina y de todo el sistema del vehículo el usar anticongelante es imprescindible nunca lo rellenes con agua nada más debe ser anticongelante o solución lista para usar otra cuestión es la palanca de cambios la palanca de velocidades esto es para los conductores de transmisión manual no apoyes la mano en la palanca de cambios si bien puede parecer natural mantener la mano en la palanca de cambios en la en la palanca hacerlo resultará en un desgaste de los componentes de la transmisión y también las personas que mantienen el pie sobre el clutch y no lo sacan completamente si mantienes el pie sobre el clutch vas a desgastar el clutch y si mantienes la mano sobre la palanca de cambios vas a desgastar la transmisión son hábitos de manejo que pueden dañar tu vehículo cuando pasa cierto tiempo si lo haces una sola vez lógicamente no pasará nada pero si lo haces con regularidad al paso de los días vas a generar un daño en tu vehículo y no lo vas a poder conservar de la forma en que tú deseas también cuando las personas tratan de ahorrar o economizar al usar piezas y fluidos incorrectos o muy baratos con descuento o que no observan la calidad recomendada por el fabricante de vehículo te dicen tú vas a una refaccionaria y te dicen este le sirve es estándar sirve para todos los vehículos no tienes que ver lo mejor y lo indicado de acuerdo al fabricante para tu vehículo por lo tanto es posible que te mantenga al día con el mantenimiento pero aquí aclaro una persona puede decir yo le hago la afinación periódicamente le hago la revisión le cambie el aceite de la caja de velocidades etcétera pero si la haces con piezas baratas fluidos deficientes y mala calidad a la larga los cambios de aceite te diré que requieren una calidad y una viscosidad adecuada para que tu auto funcione bien no solamente es hacer las cosas sino que sea con elementos de la calidad indicada las bujías es otro de los elementos que no que no se tienen muy en cuenta su calidad personas dicen cualquier bujía me sirve no hay algunas generan mayor o menor chispa y son más adecuadas para tu vehículo unas son más largas y más cortas por eso debe haber la que cumpla las especificaciones del fabricante si usas bujías de calidad tu vehículo va a tener un mejor desempeño va a quemar el combustible de manera más eficiente y eso puede implicar un ahorro en el consumo de combustible entre otras cuestiones que también va a preservar por más tiempo que tu máquina se mantenga en óptimo estado por lo tanto lo barato sale caro evita comprar ofertas cuando se sustituyan las piezas de tu vehículo no las sustituidas con ofertas sino con partes de calidad no cambiar el aceite con la suficiente frecuencia esa es otra cuestión que puede dañar tu motor cuando no haces el cambio de aceite con la regularidad adecuada cambiar el aceite con más frecuencia de la recomendada mantiene los materiales corrosivos fuera del motor y te ayuda a mantener tu automóvil la máquina funcionando óptimamente por más tiempo te digo óptimamente porque los vehículos no son eternos de manera regular con el uso aunque lo trates de cuidar se va a ir deteriorando poco a poco pero puedes hacer que te brinde un mejor servicio que dure más y que siga funcionando adecuadamente conducir tu auto en frío es otra de las cuestiones que lo dañan un motor que no ha sido precalentado antes de iniciar la marcha puede llegar a dañarse evita la aceleración a fondo hasta que el indicador de temperatura indique normal si no haces esto puedes provocar un desgaste en las partes internas del motor de tu vehículo que a la larga pueden ocasionar un problema mayor otra situación para los conductores que no les interesa cuidar su vehículo son cuando se quedan sin gasolina si no le pones bien la gasolina si siempre lo tienes en la reserva o al cuarto de tanque reserva cuarto del tanque estás haciendo que la bomba de combustible absorba la suciedad que hay al fondo de los tanques de combustible y hacer que tu automóvil llegar a cargar combustible hasta que encienda la luz del combustible y luego volver a conducir y así hará que la bomba se llegue a dañar la bomba de los automóviles de modelo reciente es costosa y sale más barato que mantenga siempre arriba del cuarto de tanque tú el nivel de la gasolina que ingresas a tu vehículo por lo tanto ese esa pequeña reserva no la reserva que marca que viene de agencia sino que el cuarto de tanque sea tu reserva hasta el cuarto de tanque eso mantendrá la bomba de la gasolina a salvo de tu vehículo y de ahí en adelante también otra cuestión que daña tu vehículo es pisar los frenos con demasiada frecuencia el pie pesado en el pesal del freno crea un desgaste anormal en las pastillas del freno de frenado y en los rotores lo que resulta en reemplazos más frecuentes y a la larga un daño en los discos de tu vehículo por pisarlos por tener el pie pesado arriba y no retirarlo hay que tratar de conducir lo mejor posible y conservar tu vehículo con hábitos que permitan si tienes un pie en el clutch otro pie en el freno y así pues vas a provocar un descarte excesivo y si aparte de eso pones la mano pesada sobre la palanca pues vas a ocasionar un año generalizado el vehículo y en poco tiempo pues te va a dejar de servir va a necesitar una reparación mayor lo cual no es lo indicado también el pisar el acelerador a fondo eso hace que se desgaste más el vehículo lo indicado no dar arrancones y acelerones porque eso desgasta la máquina arrancones y acelerones claro que cuando tienes una emergencia y es necesario llegar pronto como una excepción todo se vale pero que ya de manera regular cometas uno u otro error pues no está justificado para conservar en óptimas condiciones tu vehículo trata de no hacer los tips que te he indicado y trata de manejar lo mejor posible claro que toda excepción se va a la regla si en una emergencia tú necesitas tu vehículo y cometes uno u otro error es permitido en una emergencia en una cuestión de fuerza mayor pero de manera de regular trata de cuidar tu vehículo y así circularás más feliz contigo con tus seres queridos tu familia y donde tú quieras opiniones habrá muchas tú que piensas tu amigo megóforo hasta pronto que piensas tu familia y donde tú quieras opinar tu familia y donde tú quieras opinar tu familia y donde tú quieras